Hermano, no tome más, porque esa mujer te dejó Tú tienes salud y dinero, y lo que más vale es juventud Mujeres son abundantes, analizan, y todas tienen maldad en su corazón Oye, mis palabras son sinceras, porque de ese mismo trago tome yo Oye, mis palabras son sinceras, porque de ese mismo trago tome yo La experiencia te habla caramba, porque de ese trago yo tome y sufrí Porque de ese mismo trago tome yo Consuelate como yo, que yo también tuve un amor y sufrí Porque de ese mismo trago tome yo Tú tienes juventud y mucho dinero, búscate otro apoyo que te dé consuelo ¡Ahoy, ahoy! La guitarra que toca piano 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 ¡Ajá! ¡Me recupo un órgano! ¡Déjá! 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 A la 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 la. Comello. Bebele bebele bebele. Comello. Bebele bebele. Comello. De ese trago come yo. Comello. De ese trago come yo, yo. ¡Chao! Comello. Hey, cha. Comello. Comello. Demolume Rimo. Música Música Morello, Morello, bebele, me 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 bebe Cada viejo que yo no quiero más nada Yo lo que quiero es gozar Vem, vele, gilé Vem, vele, gilé